Hola mis amigos de las redes sociales, mi nombre es Roxana Huilca Cosi, soy de distrito de Cochurquil, provincia de Cotabambas, departamento de Afriba. Soy el participante número 103 y te canto esta linda canción. Si tú me engañaste, para todos mis amigos del Perú y del mundo, siempre revalorando nuestra música andina. Si tú me engañaste, ingrato, no tienes derecho a buscarte. Sabiendo que yo te quería, como otra mujer me engañaste, como otra mujer te marchaste. Cuando me mirabas, te reías, como te burlabas, mamá señora. Cínicamente me decías que ella era mejor que yo, que esa era mejor que yo. Si tú me engañaste, ingrato, no tienes derecho a buscarte. Sabiendo que yo te quería, como otra mujer me engañaste, como otra mujer te marchaste. Y cuando me mirabas, como otra mujer me engañaste, como otra mujer me engañaste. Y cuando me mirabas, te reías, como otra mujer me engañaste. Se acabará, se acabará, como el agua entre mis manos, gota en gota, terminará, terminará. Como el humo del cigarro terminará. Se acabará, se acabará, como el agua entre mis manos, gota en gota, terminará, terminará. Como el humo del cigarro terminará. Como el humo del cigarro terminará. Eso. Efraín Toledano, requinto pero bueno producciones, internacional. Y yo le iba a producciones, con la gotita. Gracias por el apoyo al talento nacional. Goza, goza, goza. Alexis Quispe alargó. Y nos vamos por la ciudad incontrastable de Huancayga. Por el anchoroso baño de Mantaro. Y por todas las rutas del Perú. Eso sí. Qué dirás, Oscar Nicola. Y mis hermanos, Wilka Cosco. Gracias. Academia de Canto y Música. ¡Requinto peruano! Aprende a cantar y ejecutar diversos instrumentos musicales Compriendo tu sueño y compartiendo escenario Con los grandes y nuevos valores del requinto peruano Nosotros enseñamos todos los trucos y verdaderos secretos del requinto peruano Además, aprende a tocar guitarra acústica Bajo electrónico, teclado, percusión y animación Ubícanos en Plaza 2 de Mayo, Número 60, Segundo Piso, Oficina Número 1, Cercado de Lima Al final del curso, te daremos la oportunidad de formar parte del requinto peruano Producciones Y desenvolverte en el escenario junto a los artistas más consagrados Separa tu matrícula con anticipación, las vacantes son limitadas Informes al 982-088-878 976-642-574 934-119-483 Academia de Canto y Música ¡Requinto peruano! ¡Bagabó! ¡Gracias!